Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Gracias y paz, amados hermanos. Me encuentro aquí nuevamente para traer una respuesta a una de las preguntas que nos ha llegado de una persona esta semana, pero a lo largo de las últimas semanas nos ha llegado varias veces. Cuando una misma pregunta se nos acumula en más de un correo electrónico, consideramos que a lo mejor es algo que inquieta a algunas personas y entonces decidimos muchas veces hacer un vídeo para traer una respuesta un poco más general y que otros puedan compartir. La pregunta que nos hicieron es a veces cómo saber si estamos en una iglesia bíblica, en una iglesia buena. Es decir, sabemos que vivimos un tiempo donde carteles de iglesia hay por todas partes. Yo he estado, por ejemplo, en Brasil y algo muy común allí no es como en España, que hay bastantes iglesias, pero no hay tantas. Pero, por ejemplo, he ido a Brasil y en Brasil, en la tierra de mi esposa he visto como iglesias hay, en cada barrio hay una, al menos, o dos. Hay muchísimas iglesias. Es muy común que una persona, no sé, abra un local en el garaje de su casa o levante cuatro ladrillos, cuatro tochos y ponga un cartel de iglesia. Cuando fui a Estados Unidos también me sorprendí por la gran cantidad de iglesias que hay. El problema es que sabemos que en estos tiempos, y la verdad es que siempre ha sido un poco así, es que no te puedes meter en cualquier sitio que tiene un cartel de iglesia y que no todo lo que se llama iglesia es iglesia. También se habla mucho de que, bueno, iglesia perfecta no hay. Y eso es cierto, no hay ninguna iglesia perfecta. Yo te podría hablar de iglesias que considero muy buenas, que no me importaría congregar, incluso que sé que sería muy edificado en ellas, pero seguramente no sean perfectas. Si yo pienso, por ejemplo, la iglesia, no sé, iglesia bíblica de nuestro Señor Jesucristo, allí en la República Dominicana, donde sirve como pastor Sugel Michelin, entre otros, pues probablemente por todo lo que he visto de la iglesia, sus creencias, su declaración de fe, todas esas cosas, seguramente me sentiría muy edificado siendo parte de esa congregación, pero estoy convencido de que no sería perfecta. Pero sería una congregación en la que yo podría crecer y ser edificado y ser alimentado y ser instruido. Entonces, y como esa seguramente hayan otras, la IBI, donde quizá está pastoreando el pastor Miguel Núñez, la iglesia donde pastorea a lo mejor Sánchez, y bueno, me estoy centrando en República Dominicana, pero no sé, la iglesia bautista de Córdoba, aquí en el sur de España, donde están pastores como Israel Sanz, seguramente yo podría estar en esas congregaciones, edificarme, crecer en el Señor o en otras iglesias en Estados Unidos, seguramente, pero eso no significa que sean perfectas. Pero hay que saber diferenciar entre en la iglesia donde yo puedo crecer, alimentarme, edificarme y no atentar contra Dios mismo adorando en una falsa iglesia y una iglesia que realmente es falsa, es mala y que yo debería salir de ese lugar. El problema es que cuando hablamos de qué es una iglesia bíblica o cómo luce una iglesia bíblica o cómo debería ser una buena iglesia, pues hay pastores que como le dan más importancia a unas cosas que otras, algunos van a enfatizar algunas cosas, otros van a enfatizar otras. Así que esta respuesta no va a ser como, esto es lo que hay, esta es la respuesta correcta. No, pues te animaría también a, no sé, buscar artículos y pones en internet cómo es una iglesia bíblica, pues vas a tener artículos en varias páginas y analízalos a la luz de la palabra. Yo te voy a dar una respuesta muy personal. ¿Por qué? Porque hay cosas que para mí son fundamentales en una iglesia y que para otros dirá, bueno, esa para mí no es tan fundamental. Ok, pero para mí sí lo es. Entonces yo lo voy a decir desde mi punto de vista. De todo lo que yo conozco en la escritura, estudiado en la escritura y que para mí es importante a la luz de la escritura, no sólo para mí sino para Dios en relación a su iglesia, yo te voy a dar algunas cosas que para mí son muy necesarias. La primera para mí es la palabra. Es decir, yo me da igual que una iglesia esté llena de amor y cariño, sean súper simpáticos y agradables, hagan obra social, ayuden al prójimo, todo lo que quieras. Si la palabra no es bíblica, yo no congregaría allí porque la palabra es lo que necesito para crecer como esposo, para crecer como los padres, como padre, como hijo, como creyente, para que mi carácter sea transformado a la luz de Cristo, conforme a Cristo y su carácter sea reflejado cada vez más en mí para crecer en santidad, para madurar en la fe, para adquirir más conocimiento de quién es Dios y lo que Dios quiere para nosotros, entender más su revelación. Entonces para mí la palabra es fundamental. Una iglesia que no tiene la predicación bíblica y fiel que yo espero de una iglesia no es un lugar donde yo podría congregar. Yo no puedo estar en una iglesia donde cada domingo que voy voy a decir bueno retengo lo bueno y desecho lo malo. No, yo quiero ir a una iglesia donde yo cada vez que escuche me alimente, cada vez que escuche sea instruido, que no tenga que estar desechando cosas. Sí, puede ser que a lo mejor tenga algún puntito secundario que diga bueno yo eso lo veo de otra manera, pero algo secundario, pero no una iglesia en la que tenga que estar mirando cada día bueno esto me gusta, esto no, esto es bíblico, esto no. Esa gente que dice bueno yo voy a esa iglesia ya sabes no, retengo lo bueno, desecho lo malo. Ya, pero en cuanto a la palabra uno debería buscar siempre ser edificado. Para mí es fundamental ir a una iglesia, centrarme en escuchar la voz de Dios en su palabra y ser alimentado, instruido, que mi familia sea instruida. Entonces para mí fundamento número uno la palabra predicada. ¿Por qué también es para mí tan importante la palabra predicada? Porque yo considero que si la palabra se predica fielmente el resto de cosas se darán. Las otras cosas que voy a decir ahora que para mí son muy importantes, si la palabra de Dios se predica bien la palabra de Dios dará forma a esas cosas porque son cosas que están en la palabra de Dios y por lo tanto si la palabra de Dios se predica bien esas cosas acabarán llegando. Puede ser que hoy no estén. Es decir, puede ser que hoy una iglesia le falte un poquito de una de esas cosas que para mí son importantes, pero si la palabra se predica bien al final esas cosas se darán porque la iglesia será confrontada con esa palabra que les dice hay que ser así, hay que hacer esto y al final se tendrán que adaptar. Por eso es importante para mí una iglesia que predica la palabra. Pero número dos, que para mí también es importante con lo que acabo de decir, una iglesia que se esfuerza por aplicar la palabra. Es como decir, si yo voy a una iglesia que hablan del pecado pero luego son relajados con el pecado, que hablan de la santidad pero luego son relajados con la santidad, de nada me vale. Solo conocimiento intelectual no quiero. Yo quiero una iglesia que predica y se esfuerza por vivir la palabra. Yo quiero una iglesia que como dice la propia palabra de Dios no sean solamente oidores sino hacedores de la palabra. Entonces quiero una iglesia, anhelo una iglesia donde se predica fielmente la palabra y sí, no va a ser de la noche a la mañana pero voy a ver que hay un esfuerzo por vivir la palabra. Que la iglesia acepta sus errores, acepta las cosas que la palabra de Dios dice y se esfuerza por adaptarse cada día a esa palabra. Así que para mí, después de una iglesia que predica la palabra, me gustaría ver una iglesia que intenta, se esfuerza y busca a diario vivir la palabra de Dios. Número tres y relacionado con lo primero, una iglesia centrada en el evangelio. Para mí no hay salvación sin la predicación del evangelio. Para mí no hay salvación con carteles de Dios te ama, sonríe, sonríe, Jesús te ama y Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. Para mí la predicación del evangelio es central. El hombre debe ser confrontado con sus pecados, saber que ha ofendido la santidad de Dios, que el destino de los pecadores es el infierno, que la única esperanza porque no podemos ser salvos por nuestras buenas obras está en Cristo Jesús y que al arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe plenamente y genuinamente en Cristo Jesús. Somos salvos por la gracia de Dios solamente en Cristo Jesús, solamente para la gloria de Dios y que ese evangelio que nos salva también nos transforma y nos va santificando. Para mí una iglesia centrada en esas verdades del evangelio, que proclama el evangelio, que anuncia el evangelio, es fundamental. Porque una iglesia que se llena con otros mensajes, se llena con otros discursos y se llena con otras actividades, puede estar llena de gente pero no salvos. Y para que haya salvación, tiene que haber evangelio. Entonces, número uno, que se predique bien la palabra de Dios. Número dos, que se esfuerce uno por vivir la palabra. Número tres, que en esa palabra que se predica en el número uno, el centro de la predicación, sea el evangelio. Como Pablo dice, predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Así que dejando eso, que todo envuelve la palabra, la palabra, la palabra, esos tres primeros puntos es palabra, 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 me voy a otro punto que para mí es fundamental, el liderazgo. Para mí una iglesia bíblica tiene que tener un liderazgo bíblico. Cada día, cada día, antes cuando tú pensabas en un pastor, imaginabas un hombre serio, de buena reputación, de familia, con una familia ejemplar, que se esforzara por tener una familia ordenada, un hombre de buenos principios, valores, de actitudes maduras, sabias, que era piadoso, consagrado al Señor, que vivía en santidad, un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre de consagración, un hombre de palabra, un hombre que donde estaba se notaba, era un hombre de Dios. Pero hemos ido bajando el listón, bajando el listón, bajando el listón, bajando el listón, y con que predique bien nos vale la vida. Bueno, todos somos pecadores, no importa. No, pero la Biblia dice que el que anhela obispado buena obra desea y es necesario que el obispo sea irreprensible. Y luego una serie de requisitos, marido de una sola mujer y una serie de características, donde sólo una tiene que ver con una habilidad dada por Dios, apto para enseñar, el resto tiene que ver con su carácter íntegro. Entonces, para mí es muy importante que los que están delante sean ejemplares. Yo necesito una iglesia donde los pastores, la gente que está al frente de la obra, sea lo que la Biblia pide de los pastores, irreprensibles, maridos de una sola mujer, no dado al vino, no contenciosos, un montón de cosas que la Biblia establece no como sugerencias, sino como requisitos obligatorios. Es triste, pero el nivel de santidad de los púlpitos ha bajado, el nivel de santidad de los pastores ha bajado, el nivel de exigencia de los pastores ha bajado, su nivel de oración ha bajado, su nivel de consagración ha bajado. Y claro, cuando tú bajas el referente, baja todo lo demás. Si el pastor no vive así, de una manera que yo mire y diga, no, yo tengo que orar, el pastor es un hombre de oración, yo quiero imitar eso, yo quiero imitar su manera de ser marido, yo quiero imitar su manera de ser padre, yo quiero imitar su manera de consagrarse al Señor en ayunos, yo quiero imitar su manera, su pasión por Dios, su pasión por la palabra. Cuando eso se va bajando y no hay, ¿qué vamos a esperar de la iglesia? Nosotros debemos esperar poder ser pastores, como que podamos decir como Pablo, imitadme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Cuando yo veo pastores relajados, muy relajaditos con la carne y el pecado, muy relajaditos con su consagración, de vidas de oración pobres, de familias medio desordenadas, de carácter muy raro, cuando yo veo estas cosas, un hombre que no me transmite realmente un nombre de Dios, yo no puedo congregar ahí, porque yo necesito tener ese referente. Y muchos me diréis, no, pero hay que mirar a Cristo, pero Cristo, el Señor nos ha dado pastores para que pastoren nuestras almas, para que pastoren nuestras vidas, para que sean una guía para el pueblo y pastores a los que la Biblia nos enseña que sean dignos de imitar, irreprensibles. Si la persona que tengo ahí delante no es digna de imitar, para mí no puedo estar ahí, no puedo estar ahí. Y por eso necesito una iglesia donde para mí haya un pastor, no pastoras, que tienen que cumplir los requisitos bíblicos. Y los requisitos bíblicos para el ministerio pastoral, una de las cosas es que sean hombres. A mí me costaría mucho, y no creo que fuera posible que yo congregar en una iglesia que tiene una pastora, porque no ha entendido lo que la Biblia pide del liderazgo en la iglesia, que le corresponde al varón. Y yo sé que muchos no estarán de acuerdo con eso, pero para mí es muy claro en las escrituras, todo lo que veo del liderazgo en las escrituras sobre pastores. Y no me vengan a hablar de Débora, y no me vengan a hablar de cosas así. Hablo de pastores, conforme lo que enseña Pablo a Timoteo, Pablo a Tito. De pastores habla de hombres, y de hombres con un carácter marcado y determinado. Yo necesito ver eso en la iglesia donde voy a congregar. Yo necesito saber que en esa iglesia hay pastores que van a pastorear mi vida, que viven la palabra, que son hombres de Dios. Yo necesito ver el púlpito y saber que ese hombre anda con Dios, porque mucha gente llega a la iglesia y le cuesta. Tiene que aprender, tiene que crecer, y encontrar un referente es maravilloso. Entonces, los tres primeros puntos para mí tienen que ver con la palabra. El siguiente punto para mí tiene que ver con el liderazgo. ¿Y por qué digo esto? Porque si la palabra es fiel, el evangelio está ahí y el liderazgo es fiel, ¿saben qué va a pasar? Que el resto se va a dar. El resto se va a ir dando poco a poco, va a ir sucediendo poco a poco. Si esos están, para mí el resto se va a ir dando. Y para mí otro punto que es fundamental, el resto podríamos hablar de cosas secundarias, pero para mí el otro punto que es fundamental es una iglesia que tenga un apego por la santidad de Dios grande. Una de las palabras que más se ve en la Biblia es santidad, santo, santidad, santo, santidad, santo. Dios es santo. Lo único que vemos no es repitiendo nunca la Biblia. Dios es amor, amor, amor. Dios es justo, justo, justo. Pero sí Dios es santo, santo, santo. No significa que sea una cosa más que otra, pero es muy importante el hecho de la santidad de Dios. Cuando vamos a la iglesia, nosotros vemos que el Señor va a venir a buscar una esposa vestida de lino fino, que son las acciones justas de los santos. La esposa que el Señor viene a buscar, la novia con la que se desposa, es santa. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios vemos seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor en hebreos. En el libro de Pedro vemos sed santos porque yo soy santo. Eso también está en el Antiguo Testamento. Pablo en más de una ocasión dice a los tesalonicenses, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Porque Dios nos ha dado para que vayáis a la impureza, sino a la santidad. Constantemente santos, 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 sed santos, sed santos. Para mí una iglesia que no crece en santidad, no busca santidad. No hablo de legalismo, no hablo de falsos fariseos que solamente se visten por fuera pero por dentro están podridos. No hablo de gente que se compara a porque tú eres así, yo soy mejor creyente que tú. No hablo de eso, hablo de una santidad que sí, empieza por el corazón, pero transborda todas las áreas de la vida del creyente. Para mí eso es muy importante. Una iglesia que lucha con el pecado, una iglesia que no tontea con los límites, que no juega con lo... ¿Sabes eso de esto no pasa nada? Para mí es importante. Cuando yo veo una iglesia, veo a todas las jovencitas en shorts, en bikini, me dicen, no, eso no es importante. Para mí sí. Cuando la iglesia está centrada en la palabra y hay un texto que habla claramente porque Dios quiere que la mujer se vista con pudor, con modestia, con decoro. Si pasan por alto principios así porque me dicen que eso era para otro tiempo, empezarán a pasar por alto otros principios como hacen muchos colectivos como el LGTB. No, había machismo. Ya por eso la mujer puede tomar liderazgo porque ahí eran machistas. Ya por eso los hombres del mismo sexo se pueden casar porque ahí había homofobia. Eran otros tiempos, eran otros tiempos, eran otros tiempos y cuando ese argumento lo empiezo a usar demasiado y no entiendo que los valores y principios de Dios no cambian, empezaré a llevar una vida muy adaptada a este tiempo. Cuando Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que conozcáis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Por ejemplo, por eso mismo para mí los tres primeros puntos están relacionados con la palabra, con predicarla, vivirla y tener centralidad en el Evangelio. El siguiente punto para mí está relacionado con el liderazgo porque deben ser ejemplares, hombres que están ahí delante deben ser hombres de Dios, que viven conforme a la voluntad de Dios, consagrados a Dios, como yo siempre digo, antorchas encendidas que acaben incendiando toda la iglesia. Y en tercer lugar, para mí un amor y un celo por la santidad de Dios y por ende por la santidad de su iglesia, que nos lleve a luchar contra el pecado, mortificar la carne, batallar por tener un carácter santo, cada día luchar más con el orgullo y ser más humildes, matar la soberbia y ser más humildes, arrancar el egoísmo y dar más amor al prójimo. No sé, luchar contra el rencor para ser más misericordiosos, que seamos más piadosos en el hablar, que cuidemos lo que vemos, lo que escuchamos, cómo vestimos, cómo actuamos. Una santidad plena como la que tenían los puritanos, que hoy hay gente que me dice, oh, sois muy puritanos. ¿Sabes qué? Dios me diera ser como esa gente. No tengo, para mí, la gente que usa eso como una burla, para mí sería un honor poder llegar al celo que tenían esas personas. Porque hoy en día la que uno quiere vivir en santidad, para los relajaditos en la fe, todo es fanatismo religioso legalismo. No, mira, no hay nada que le moleste más a alguien que todavía quiera abrazar las tinieblas que tener a alguien delante que quiere vivir en la luz. Y es muy triste cuando eso te lo dice algún supuesto creyente, algún supuesto creyente. Entonces, para mí, la santidad de la iglesia es muy importante. No solo por dentro, por fuera, en todos los ambientes. Y luego sí, hay otros temas. Por ejemplo, no sé, la alabanza. Pero ahí va a gustos. He ido a iglesias donde unas cosas me gustan, la alabanza, y digo, bueno, pues ya está, lo soporto. Mientras no sea un espectáculo motivacional y lleno de emociones descontroladas, y sean alabanzas bíblicas, centradas en el Señor, que buscan darle la gloria a Dios, hay otros temas que podríamos tratar. Y como sería un vídeo demasiado largo, lo vamos a dejar por aquí. Pero para mí, el fundamental es este. Los tres primeros puntos, palabra, vivir palabra, centralidad del evangelio. El siguiente punto, el liderazgo de la iglesia. El siguiente punto, la santidad de la iglesia. Y todo eso, buscando solo una cosa, que solo Dios se lleve la gloria. Tener a Cristo en el centro y la gloria en lo alto. A la Dios, al que está sentado en el trono. De él, por él y para él son todas las cosas. A él solo sea la gloria por los siglos de los siglos. El resto se pueden hablar en otros motivos, en otros vídeos. ¿Y qué les parece? Dejo esta sugerencia y a ver si lo pueden poner en los comentarios. Y pueden ayudarme a compartir este vídeo para ver los comentarios. Y si por la gran mayoría de comentarios están de acuerdo, un día lo hacemos. Hacer un en vivo y hablar un poco más de este tema de una iglesia bíblica. No sé que alguno me diga, bueno, ¿y qué te piensas de hacer esto en la iglesia? ¿Qué piensas de estas actividades en la iglesia? ¿Qué piensas de estas cosas en la iglesia? Hacer un en vivo y tratar algunas preguntas que vayan surgiendo sobre cómo hacer iglesia y cómo ser iglesia. Yo dejo estos puntos, que para mí son un fundamento indiscutible. Una iglesia centrada en la palabra, que vive la palabra, centrada en el evangelio. Una iglesia con buen liderazgo, claro, y que vive para la gloria de Dios, consagrado a Dios, hombres de Dios y una iglesia con celo por la santidad, tanto para entender la santidad de Dios como para vivir la santidad que Dios demanda de su pueblo. Y todo eso con Cristo en el centro y la gloria para lo alto. Pero si te parece que hagamos un en vivo un día sobre ese tema, deja tu comentario y lo hacemos. Nos conectamos un día, buscamos un horario y charlamos un ratito sobre estos asuntos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Siempre recuerden que los amamos en el Señor. Jesucristo sea con todos.